¿Qué tal? Buenos días, mire, yo creo que aquí tenemos nosotros que primeramente tener reuniones de conversación, no podemos ir hablando las cosas que no son. Nosotros tenemos el PETA, es una donación de lo que lo hace la empresa Casa Grande, yo lo agradezco, lo que no hubo, eso sí, soy enfático en decirlo, no hubo la gestión necesaria de la donación o la entrega del terreno para esta obra, pero nosotros lo hemos conseguido y está con 28 de agosto. ¿Fecha 28 de agosto? 28 de agosto. ¿Se presentó para la gestión? No, esto se presentó en enero, se entregaron tres perfiles, se han ido cambiando el lugar pero al final no lo he entregado, o sea el 28 de agosto, ahí está la fecha, nosotros hemos firmado en esa fecha. Entonces, ¿y cuántos metros cuadrados son? Prácticamente 4.000 metros cuadrados, lo que realmente necesita el PETA, 4.000 metros cuadrados, por eso yo quiero agradecer a la empresa Casa Grande por todo el apoyo que nos están dando. Y es una donación, ni siquiera nos ha costado un solo a la municipalidad. ¿Solamente el tiempo y la gestión? Claro, la gestión, por eso le digo, las gestiones son, con la empresa privada, no es a la fuerza, no es con improperios, no es con golpes, es con gestión, tratando de conversar con la gente porque aquí el tema de la fuerza bruta, eso quedó en la prehistoria. Nosotros tenemos que actuar siempre conversando con la gente y lograr un acuerdo mutuo que beneficie a una población, en este caso el tema es la población. Así es, entonces, como le digo, el PETA que le daremos una copia, está dado, son 4.000 metros cuadrados, y no se puede tergiversar las cosas, ir cambiando, cada quien da su opinión y al final, primero tienen que preguntar aquí. Ahora, ingeniero, ya como usted dice, con documentos en mano, está mostrando que el PETA ya es una realidad, más que todo el área, el terreno. ¿En qué lugar está ubicado, ingeniero? Prácticamente a un costado del óvalo. El día sábado nos van a hacer la entrega formal, la empresa Casagrande, el día sábado, muy temprano, nos harán la entrega formal, y prácticamente es una acción que está haciendo la empresa Casagrande, colaborando con la municipalidad. Yo creo que ellos tienen una proyección social que hay que valorarlo, porque esto lo dan a una población, no me lo dan a mí, a un pueblo, y esto hay que agradecerlo. Alcalde, entonces el día sábado, ¿quién es la entrega formal ya del terreno? ¿Cuándo estarían comenzando los trabajos? Inmediatamente, porque ya la empresa ya tiene ya la copia de esto, y entonces ellos están con las compras y todo, entonces, es la entrega formal, porque así tiene que ser, y lo estamos haciendo para que la gente sepa, porque la entrega ya se ha hecho directamente, sino que la gente, para que tenga conocimiento de ello, lo vamos a hacer más público. Alcalde, bueno, en el Petaria, con documento en mano, estábamos hablando que es una realidad, y es cierto. Otro punto por ahí, se habla mucho que la empresa ya terminó su trabajo, ha dejado una obra mal hecha, ¿qué hay de cierto? Yo creo que por ahí solamente hay algunas observaciones que no, esta empresa no ha cumplido. De repente por ahí ustedes, como autoridad y como unidad ejecutora, tiene todo el derecho para reclamar esta empresa que deje bien saneado. Como alcalde, soy el primero en verificar que las observaciones se levanten. Nosotros tenemos que ir, escuchar y hacer lo que el Ministerio de Vivienda indica, no lo que uno u otro dice. Por eso vienen los especialistas y indican, hay que levantar esta observación, esta y esta, y eso es lo que hay que levantar. O sea, nosotros estamos de parte de la población, no del otro lado, pero como les digo, nosotros tenemos que usar siempre la cabeza. Estuvimos en una reunión con el Ministerio de Vivienda y ellos van a venir el día martes a las 3 de la tarde con sus técnicos. Nosotros, martes, así es, a las 3 de la tarde vendrán con sus técnicos, y nosotros nos tenemos que regir a lo que dicen los técnicos. Ojo, a lo que dicen los técnicos. Y respecto a ellos, tienen que levantar las observaciones. Aquí no queremos tener otro problema como lo tuvimos hace 16 años. Ya tienen ustedes experiencia en la Casa de la Cultura de Chicama. Por este tipo de circunstancias, por falta de conocimiento, ocurrió algo parecido a esto. Y ahí está abandonado. Por no usar la cabeza y usar el hígado. Entonces tenemos que buscar soluciones, no cerrarnos en algo que perjudica a una población. No nos perjudica a mí, es a la población. Por eso tenemos nosotros que sentarnos siempre en la mesa y conversar las soluciones. No cerrarse un punto donde no lleva a ninguna salida. Por eso yo pido, invoco, que las reuniones son, tienen que ser con técnicos. Y eso es lo único que pido. Ingeniero, entonces, para el día de hoy estaba, creo, previsto una visita con el Ministerio de Vivienda, pero se ha propuesto para el 1 de octubre. Sí, nos llamaron del Ministerio de Vivienda indicando que para el día martes a las 3 de la tarde. ¿Por qué van a venir más técnicos, pues, no? Para que verifiquen con apoyo y todo. O sea, aquí se tiene que hacer el levantamiento de observaciones en el aspecto técnico, no político, técnico. Entonces, con ello yo estoy, digamos, incluido en ello para poder llevar, levantar esas observaciones. Hablando ya, bueno, del tema económico, también usted dijo en una oportunidad que no se había cancelado todavía todas las valorizaciones. Eso significa que la empresa tiene que subsanar las observaciones que encuentren. Por supuesto, tiene que subsanar, pero aquí se tiene que trabajar de acuerdo a las valorizaciones. Ellos están avanzando, no han presentado todavía otra valorización, están en un 53% de la obra. O sea, hay unas penalidades también que ellos tienen que afrontar, claro, hay unas penalidades, pero eso no lo publica, eso no lo dicen, o sea, solo dicen lo que les conviene. Pero bueno, yo soy paciente respecto a ello, lo entiendo a veces el desconocimiento que tienen. Mi interés no es con la empresa, por si acaso. Mi interés es que la obra se haga bien y en favor de la comunidad. Si nos cerramos en un punto donde no hay salida y nos perjudica todo, como ya le expliqué, la Casa de la Cultura, de Chicama, entrampado, 16 años. ¿Es lo que queremos? Busquemos soluciones. Claro, pues. Claro, entonces, acá queremos avanzar y progresar, estamos en plena Panamericana, esto debió haber ya cambiado, progresado hace muchos años. Entonces, no caigamos a lo mismo. Yo estaré afrontando, sé que a veces por desconocimiento la gente actúa sin saber, pero tengo que tener paciencia. Muy bien, alcalde. Entonces, quisiera pedirle a través de nuestro medio que se dirija a la población, hacerles entender y darles a conocer que esta obra tan esperada por el Instituto de Chicama, porque es una obra de sanamiento, en la cual se da harto las garantías que esto se va a terminar en buena y esperemos, pues, que la población también entienda y sea colaborador y parte de, como dice, de la unidad ejecutora, como también de muchas otras personas. Claro, no seamos, hay un dicho que dice, no seamos parte del problema, seamos parte de la solución, que es lo que queremos. Si avanzamos todo, lo importante es que nos reunamos en una mesa técnica, técnica, para que se vea la problemática. Y si se tiene que levantar la solución, tiene que levantarlo en la empresa. O sea, no, ellos tienen una garantía aquí para poder continuar a hacer bien las cosas. Si no, no se les da ni la garantía hasta que no haya terminado de levantar las observaciones. Pero, ¿quién lo indica en las observaciones? En este caso hemos pedido como mediador al Ministerio de Vivienda. Aquí no hay que el vecino me dijo así, que el vecino me dijo así. No, técnico. La información tiene que ser técnica. Entonces, a eso vamos. Y después, nosotros estamos a favor de la población. Queremos cambiar, mejorar, renovar. No queremos que se frustren las cosas. Y esa es mi intención, ¿no? De acuerdo a un contrato que hay, tenemos que tener muy cuidadosos, porque si no, la municipalidad pierde. O sea, pierde hacer, digamos, una restricción de contrato. La empresa no se va a quedar así. Y además, va en contra de nosotros. Y eso es lo que ocurrió con la Casa de Cultura de Chicama. La misma situación. Claro, pues ahí por ahí les digo, salidas, soluciones. Y eso es lo que nos tiene que indicar para que no crean que uno pueda estar a favor de uno u otro. Lo importante es que venga el Ministerio de Vivienda y lo indique todo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!